Noticias al día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados, informados con lo que pasa a última hora. China recalca que Taiwán no es Ucrania y acusa a la comunidad internacional de intentar crear una nueva crisis. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino ha asegurado este lunes que Taiwán no es Ucrania y ha acusado a la comunidad internacional de vincular ambos territorios para crear una nueva crisis y presionar a Pekín. Taiwán no es Ucrania. La determinación y la voluntad del pueblo chino de defender la soberanía nacional y la integridad territorial son inquebrantables. Ha aseverado Wang Wenbin durante una rueda de prensa en la que ha señalado a Estados Unidos por relacionar la situación con Taiwán para desprestigiar al gigante asiático. Para Wang, estas acciones tienen como propósito crear una nueva crisis en el estrecho de Taiwán con la que Estados Unidos busca lograr sus objetivos geoestratégicos y económicos a costa del bienestar de la población de ambos lados del estrecho. Así, ha subrayado que las cuestiones de Ucrania y Taiwán son fundamentalmente diferentes y que no pueden compararse al tiempo que ha recordado que la isla es parte integral del territorio, mientras que Ucrania es un estado soberano. En este sentido, ha matizado que la única forma de resolver el asunto ucraniano es volver lo antes posible a los acuerdos de Minsk, que era el punto de partida. Wang ha pedido así trabajar para lograr la paz en vez de aumentar la tensión y crear el pánico. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias al día. Azerbaiyán se niega a retirar sus tropas de Nagorno-Karabaj. Armenia y Rusia acusan al país de haber roto la tregua al avanzar por territorio controlado por las fuerzas rusas, mediadoras en el alto del fuego. Así lo ha asegurado el Kremlin en un comunicado que afirma que las Fuerzas Armadas de la República de Azerbaiyán han violado las disposiciones de la declaración tripartita de los líderes de Rusia, Azerbaiyán y Armenia, entrando en la zona controlada por los rusos. Moscú asegura que entre el 24 y el 25 de marzo, Azerbaiyán violó las disposiciones del acuerdo de paz del 10 de noviembre de 2020 al crear un puesto de observación en la zona de Nagorno-Karabaj. Por su parte, Bakú mantiene que sigue respetando el acuerdo y que fue Armenia quien lo violó al no retirar todas sus tropas. Bakú ha pedido a Rusia que se retiren todos los efectivos del país vecino del territorio que, afirman, es parte internacionalmente reconocida de Azerbaiyán. En septiembre de 2020, estalló un nuevo conflicto entre 12 repúblicas soviéticas, Azerbaiyán y Armenia. El primero lanzó una guerra relámpago en la disputada región de Nagorno-Karabaj, que dejó al menos 6.000 muertos. Esta zona es reconocida internacionalmente como acerí, pero había estado manejada por armenios desde 1994. Luego de seis semanas de enfrentamientos, hubo un acuerdo de paz entre aceríes y armenios para poner fin al conflicto militar. Y la región, poblada por armenios, sufrió una aplastante derrota y vio una gran parte de su territorio diezmal. Azerbaiyán se quedó con zonas del territorio en disputa y Armenia acordó retirarse. ¿Cómo afrontan los habitantes este trauma? ¿Qué papel juega allí Rusia que patrocinó el alto el fuego firmado el 10 de noviembre de 2020? ¿Y qué papel juega Turquía? La guerra por Nagorno-Karabaj ha sido quizás el conflicto menos deseado, aunque no sorpresivo, de 2020. Armenia y Azerbaiyán se midieron en armas, produciendo una gran crisis política y humanitaria en la región. Más de 4.000 personas, incluyendo civiles, perdieron la vida durante la contienda. Y decenas de miles abandonaron sus hogares huyendo de la violencia. Rusia fue clave para su resolución. Pero hasta el momento nadie asume culpas. Lamentamos que se esté matando a civiles y por supuesto ese no era el objetivo. No iniciamos el ataque del 27 de septiembre. Armenia atacó nuestros pueblos y tuvimos que responder. Pero nuestra respuesta es principalmente y sobre todo a sus bases militares. No hemos atacado a nadie. Nuestras acciones y las de Karabaja han sido en defensa propia. No teníamos ni tenemos el propósito de matar a nadie. Nuestro único propósito es proteger al pueblo armenio de otro genocidio. Es un propósito de autodefensa. Un acuerdo de paz negociado por Rusia entregó varias regiones a Azerbaiyán, una parte del propio Nagorno-Karabaj. El acuerdo también prevé el despliegue de personal ruso para el mantenimiento de la paz. Partimos de la premisa de que los acuerdos alcanzados crearán las condiciones necesarias para una solución a largo plazo y a gran escala de la crisis en torno a Nagorno-Karabaj, sobre una base justa y el interés de los pueblos armenio y Azerbaiyán. Si el acuerdo es respetado por las partes, la libre circulación y la construcción de carreteras podrían hacerse realidad, siempre y cuando bajo el control de las tropas rusas que salvaguardan el proceso de paz. Pero los armenios no están contentos con el desenlace del conflicto. El acuerdo se ha convertido para ellos en una tragedia nacional que ha despertado la furia contra el primer ministro Nikol Pashinyan. Armenia lleva días bajo una ola de protestas que exigen su renuncia. Se calcula que unos 90.000 armenios han sido desplazados. Muchos no tienen a dónde ir tras haber quemado sus casas antes de que las tropas aserbaillanas ocuparan la zona. La paz no ha traído sosiego para los residentes del enclave separatista. Por ahora, el acuerdo ratifica la influencia rusa y turca y reduce el papel de Europa en la región. Los rostros de los muertos de la guerra están presentes en el centro de Stepanakert. En la capital del Alto Karabaj, nadie ha olvidado el ruido de los bombardeos, ni la humillación de la derrota ante Azerbaiyán. Esta es mi tercera guerra en el Alto Karabaj. ¿Qué quieren que les diga? No sabemos cómo terminará todo esto. ¿Todos estos muertos habrán servido para algo? Tenemos el deber de reconquistar nuestras tierras en nombre de todos los que derramaron su sangre, bien sea por medio de la guerra o con medios pacíficos. Los armenios del Alto Karabaj declararon su independencia al final de la era soviética. Hasta entonces, eran ciudadanos de Azerbaiyán, país turcoparlante y de mayoría musulmana. Pero Armenia impuso esa secesión a costa de una larga guerra que terminó en 1994. A finales de septiembre de 2020, un nuevo conflicto estalla entre las dos antiguas repúblicas soviéticas. Potencia petrolera dirigida por una mano de hierro, Azerbaiyán obtiene esta vez una victoria aplastante contra Armenia en tan solo seis semanas. Turquía brinda una ayuda decisiva. Con sus drones de última tecnología y sus mercenarios enviados desde el grupo, la guerra deja miles de muertos en ambos bandos. Al término de un alto el fuego apadrinado por Moscú, la república autoproclamada de Alto Karabaj o Arzaj pierde una gran parte de territorio que estaba bajo su control. En particular, la zona tampón con Armenia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!